1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deja la noche el sentir, quiero mirarte de su amor. Ahora ya he tenido una prisa y te amaré de segunda voz. Palmo a palmo de suave, así como imaginabas, solo los dos en silencio, encerrados en la casa. Había soñado un tanto tiempo, este precioso momento, pero esto es lo máximo y esto, estoy tratando en tu cuerpo, siento tu pecho agitar y tu vientre como un juego. Los dos estamos temblando, de pasión y delirio, de amor y deseo. Bésame, cumpliéndame, acaríciame y bésame, que se quede un día tu piel y mi piel, quiero amarte una vez y otra vez y otra vez. Abrázame, cumpliéndame, acaríciame y bésame, que del mar de tu cuerpo yo quiero beber, hasta la última cosa llego de placer. Abrázame, cumpliéndame, acaríciame y bésame. Abrázame, cumpliéndame, acaríciame y bésame. Gracias, Iber, René. Gracias, Iber, René. Una vez más, ya sabéis, mientras tú pienses, te ves, y se despierta el instinto y otra vez. Si me proyecto veo sentOK, yo quiero socoger, siento tu pecho agitar y tu vientre como un juego. Los dos estamos temblando, de pasión y delirio, de amor y deseo. Abrázame, apriéntame, acaríciame y bésame Que se quede fundida tu piel y mi piel Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez Abrázame, apriéntame, acaríciame y bésame Que del mar de tu cuerpo yo quiero beber Hasta la última nota de amor y placer Abrázame, apriéntame, acaríciame y bésame Claro que sí esos aplausos para Jaycee Gracias ¡Así!